Chicas, buenos días, las saludo, mi nombre es Ángela, hoy es domingo treinta y uno, último día del año y me desperté bien temprano, son las ocho y cuarto, vamos a ver, son catorce, vean como está la casa, me ando cayendo, estoy ando dormida, y pues espero que me acompañen en este nuevo video, es la última limpieza del año, no está muy sucio, pero vamos a lavar ropa y vamos a hacer la limpieza, vean todo esto, acá estaba yo dormida, nos acabamos de levantar, entonces, acompáñenme chicas, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar café, de ahí nos vamos a poner con la limpieza, vean chicas, compré este, que es un aromatizante, tengo otro, y también lo vamos a estar poniendo, igual acá tengo, bueno acá estaba, este, que es un repuesto para el trapeador, se lo vamos a estar cambiando, para trapear con ese, porque el que tiene ya está muy feo, espero que me acompañen chicas, ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 Así, después de desayunar, nos vamos a poner a lavar la ropa, vamos a aprovechar el sol, y que es temprano, lo primero que voy a hacer es que la voy a estar separando, pero pues aquí mi esposo me va a ayudar a lavarla, yo lo único que hago es separarla, pues para también apoyarle, y pues vamos a empezar con esta limpieza, en esta ocasión vamos a empezar por el cuarto, porque casi siempre empiezo por lo que es la cocina, pero pues esta vez voy a empezar por el cuarto, la verdad ya tenía tiempo que no hacía limpieza, que no arreglábamos aquí las cosas, pero pues hoy como es el último día del año, sí que sí, hay que hacerla, hay que tratar de limpiar lo más que podamos, y sacudir, esta charola chicas yo la compré en Prichos, y me sirve bastante, porque aquí pongo todas las cosas de mi Vanity, y me es más fácil limpiarlo y acomodarlo, igual aquí vamos a estar poniendo todas las cosas en su lugar, y cuéntenme chicas, yo sé que ya pasó tiempo, pero pues como se la pasaron, como están, yo ya tenía ratito que, pues que no les había subido video, sí tengo bastante grabado chicas, pero pues ando ahorita ocupada con otros asuntos, pero pues no me olvido de ustedes, igual me gusta mucho estar aquí grabándoles y compartiéndoles las limpiezas para motivarlas, pero pues siento que estoy un poco atrasadita de tiempo, porque pues como les digo, este video es del 30 de diciembre, ya estamos a mitad de mes creo, estamos en enero, pero pues como quiera, aquí está la limpieza, vean aquí le voy a cambiar este repuesto, este trapeador chicas se los recomiendo bastante, la verdad es muy útil, muy práctico, y pues los repuestos ya salen más económicos, en sí el trapeador sale caro, pero el repuesto pues ya es más económico y dura bastante, y como les digo, vamos a empezar aquí con la limpieza del cuarto, espero que les guste el video, y que me acompañen hasta el final. y y Gracias por ver el video. 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 Les voy a mostrar cómo es que yo lo hago. Lo limpio primero con este trapo que está húmedo. No está mojado, nada más está húmedo. Para quitarle todo el polvo porque pues si se le pega mucho el polvo a este closet. No sé si por el color o por el tipo de madera pero pues si se me empolva bastante. Y pues yo lo primero que hago es limpiarlo. Ya aquí ya que está limpio que ya se le quitó todo el polvo. Ahora sí le voy a echar este líquido que yo compro en Walmart. Es de la marca de ahí. Ya saben que todos los productos que yo uso son de esa marca. Y pues aquí ya lo voy a estar limpiando. La verdad les recomiendo mucho este producto, este líquido que es para maderas. Porque las deja brillosas y aparte se tarda un poquito más en pegárseles el polvo. Como que trae repelente o algo así. Y pues dura más limpio. Aquí como pueden ver pues ya se ve brilloso. Si cambia bastante la madera. Y pues me gusta mucho como se ve. Y pues es súper fácil porque pues no tardas mucho en quitar el producto. Chicas vean ya terminé mi cuarto. Así quedó la cama. Voy a quitar los tenis para no ensuciar. Y vean como entra el sol. Con las cortinas estas ya las bajé. Bajé la clarita para que no entrara mucho la luz. Y así quedó el closet. Si se puede ver la diferencia. Estaba bien polvoso. De hecho no les grabé. Pero a ver si el de mi hijo si se los grabo. Aquí se le junta mucho el polvo. De que pasa uno el dedo y queda así súper gris. Pero pues ya quedó bien limpio. Vean hasta brilla. Me gusta mucho como se ve. Porque parece como si fuera nuevo. Lo que ya no me gusta mucho son las cajas. A ver si le mando a hacer puertas. Para que sea completo. Y pues de este lado. Ahí quedó el vanity. Le puse este tapete chicas. Que ya tiene tiempo que lo compré. Pero hasta ahorita ando haciendo la limpieza. Bueno hasta atando otra vez. Según yo decorando. Que ya que hoy es 31. Pero pues ni modo. Yo la verdad no quiero quitar mi decoración de navidad. Vean. Díganme chicas o déjenme en comentarios. Ustedes cuando es que la quitan. Yo pienso que hasta el 6 de enero. Todavía está. Y esta igual chicas vean. Es una frazadita. Es de navidad. Esta ya tiene tiempo que la tenía. De hecho ahora es la con la que nos tapamos. Está bien padre. Y está bien calientita. Igual acá puse un tapete que me sobró. Y pues así se ve la cama. La almohada esta también es de navidad. Estas las compré. No tiene mucho. Y pues así quedó el cuarto. Se ve oscuro porque apagué la luz. Aquí puse la mesita. Y aquí está muy ordenado. Muy bonito. Pero vean. De este lado como está. Pero siento que ya es menos. Y ahorita nada más voy a hacer el cuarto de mi hijo. La sala comedor. Y la cocina. Pues me mando poniendo otra vez los tenis. Vean así está el cuarto de mi hijo. Y pues les voy a mostrar chicas. Yo porque es que limpio mucho las ventanas. Casi en todos los videos me van a ver limpiando las ventanas. Pero no otra vez muestro. A pesar de que tenemos mosquitero. Vean. Y así está toda. Por eso es que siempre ando limpiando las ventanas de esa parte. Y siempre me van a ver limpiándolas. Ahí está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chicas, vean, ya sí quedó el puerto de mi hijo. Igual ya quedó bien limpio. Abrí las cortinas así porque estaba el solecito. Ya limpié esa mesa igual. Me gusta limpiarla con el líquido. Nada más que ya no se los muestro. Y pues así está su cama. Mi bolso de escritorio se lo limpiamos. Vean, ya quedó bien limpio. Bueno, mi compu. Aquí está el teclado blanco que les comentaba. Sus libros. Y pues así quedó el closet igual. Ya lo limpié con el líquido para madera. Vean. Pues está mi cuarto igual. Volví a abrir la cortina, chicas, porque estaba entrando el sol. Y a mí me gusta mucho que entre el sol al cuarto, que entre la luz. Porque siento que así se orea. Y por ejemplo, si trapeo y huele a cloro o mucho a pinol, pues ya con eso se quita. Igual, chicas, ustedes no ven. Pero siempre que hago la limpieza riego mis plantitas. Nada más que eso no se los grabo. Antes de meterlas al cuarto. Yo las riego. Vean, aquí tiene agua. Bueno, a ver si se ve. No, no se ve, pero tiene agüita de que la regué. Porque así me gusta hacerlo a mí. Siempre les digo que hago la limpieza. Riego mis plantas. Ahorita tengo estas aquí. Bueno, este es el cuarto de mi hijo. Y la voy a regar. Pero ya vean, ya tiene la tierrita seca. Y pues estas de aquí también. También son del cuarto de él. Pero pues a ver si ahorita les grabo. Chicas, y vamos a continuar con esta limpieza por el baño. Aquí casi no les grabo porque siempre le toca a mi esposo. Pero pues en esta ocasión lo quise hacer yo. Porque quiero que quede bien limpio. No digo que él no lo limpie bien, ¿verdad? Pero pues a mí me gusta igual limpiarlo. Y pues lo que voy a hacer es que voy a estar rellenando este cuadrito que él me hizo. Ya tiene tiempo. De hecho, lo quiero pintar porque no me gustó ese color. Aquí voy a poner estas cremas que yo soy fan de estas cremas. Ya en un video ya se las enseñé. Me gustan mucho porque sirven como acondicionador, como tratamiento y como crema para peinar. De ahí nos vamos a seguir con el baño. Yo nada más uso este líquido que se llama Harpik. Me gusta bastante porque pues nada más se lo echo a la taza y lo dejo actuar en lo que yo estoy limpiando el baño. Aquí nada más vamos a barrer y vamos a trapear. Y pues vamos a limpiar bien este tapete de Santa Claus. Igual voy a estar limpiando el espejo. Y pues aquí ya vamos a estar tallando el baño. Así de fácil lo limpio yo porque les digo, este producto se los recomiendo bastante. Sale súper bueno. Y ya está. Chicas el baño ya quedó, vean. Este casi no se los grabo porque a mí no me gusta limpiarlo. Pero pues esta vez me tocó a mí porque mi esposa está lavando ropa. Miren, ya quedó la taza. De este lado igual ya limpié el espejo. Se va limpio. Aquí ya limpié el vaso para los cepillos. Que estaba bien sucio. Y pues de este lado ya nada más quedó el líquido para las manos. Este es un enjuague bucal. Y este es para la cara. Ya limpié la llave también, se ve. Y acomodé aquí chicas, pero bueno, según yo, pero ya no les grabé porque estaba súper sucio. Bueno, más o menos acomodé. Ahí quedó todo hecho bolas, pero es lo mejor que pude. Y este es el que les digo que es el aromatizante que vamos a poner, que compré. De hecho esto ya no cerraba chicas, de que estaba súper lleno. Pero pues ahorita ya cierra. Ya quedó así. Y vamos a poner este cuando terminemos de hacer la limpieza. Pero pues si quería mostrarles que el baño ya quedó súper limpio. Ya nada más me falta esta parte que es la sala comedor. Y la cocina. Ya nada más me falta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.